hola amigos de trail rain review estamos en austin texas ahora mismo en el stand de saucony desde donde os quiero presentar una de esas novedades para el próximo 2019 de hecho va a estar a principios de año ya en el mercado estas nuevas saucony peregrine 8 ice plus porque el apellido de ice plus bueno pues sencillamente porque es una zapatilla preparada para el hielo fijaos el nuevo vibran arctic grip vale aquí lo tenéis son esta especie de compuestos que las que tienen un tacto un tanto peculiar y es que son un compuesto que agarra sobre superficies heladas y de nieve dura vale pero es que además no necesita clavarse sino que el propio compuesto ya se queda perfectamente fijado es una especie como de micro vidrios unidos a una especie de compuesto textil vale todo este compuesto que hace que se quede enganchado en este tipo de superficies sobre el demás tipo de superficies pues creemos que tendrá un agarre menor pero según la casa italiana vibran nos ha garantizado que no se va a desgastar vale por lo demás tenemos una suela en power track con un taco no muy prominente dando prioridad al arctic grip y una media suela bueno pues la media suela pues de las peregrine con el everran compuesto muy blandito de cuatro milímetros de drop una zapatilla que es también impermeable vale aquí la tenéis una zapatilla que no va a permitir que entre el agua y una zapatilla destinada pues a esos terrenos invernales pero que además es una zapatilla muy polivalente polivalente en cuanto a distancias yo creo que la casa americana sao con y ha cogido la zapatilla seguramente más polivalente y lo que ha hecho es ponerle el arctic grip no ha cogido ni la más ultrera ni la más rápida si uno ha dicho hoy en la más polivalente le vamos a poner arctic grip cosa también interesante esperemos que llegue a europa que llegue a españa estas nuevas peregrine 8 ice plus vale con el vibran arctic grip aquí lo tenéis así que en cuanto lleguen nosotros las probaremos en vuestra página web en train rain review así que si queréis saber cómo ha funcionado no tenéis más que conectaros a nuestro canal youtube a nuestras redes sociales bueno hasta newsletter hasta la próxima